Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma en mi ventana, aquí me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz en las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentida en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces doy la tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quede, ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y sonrisas. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue. Sentir el abrazo de la madrugada y bienarme la mirada de un hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y sonrisas. ¡Ay, qué bonita es esta vida!